¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Antes de nada, dejadme deciros que me tenéis que seguir en la cuenta oficial de Instagram que tenéis en la descripción y en el canal de Twitch, donde vamos a estar jugando hoy el Ghost of Tsushima, el nuevo videojuego que ha salido por parte de Sony, y realmente es increíble. Y hoy vamos a comentaros, porque ya tenemos noticias sobre el nuevo modo online que va a salir en el Dragon Ball Z Kakarot. Esas noticias se han filtrado en la página de Twitter, gracias a un Twitchar muy, muy, muy famoso. No me acuerdo ni cómo se juega aquí a esto, tío. Vale, ahora, ya está. El Twitchar famoso se llama Río, ¿vale? Y ha filtrado... Vamos a irnos al DLC, ¿vale? Vamos a irnos al planeta de Bills a hablar tranquilamente. Ya sabéis que esto lo tenéis en parte del DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot. Y bueno, Río ha filtrado unas cositas en el canal de Twitter. Me podéis seguir en Twitter, porque cualquier noticia que hay antes de hacer un vídeo, suelo soltar la bomba en Twitter. Así que me podéis seguir, somos casi 10.000. Hemos hecho un unboxing de un mando de Razer en el canal de Instagram. Por eso os incito, en Instagram, si me seguís, siempre es mejor. Porque si llegamos a los 10.000, instagram.com, dbzmark, vamos a conseguir que consigamos el deslizar hacia arriba. Y os llevaría directamente a los vídeos, ¿vale? Y eso realmente es brutal. Bien, ya hay novedades sobre el nuevo modo de cartas. Vamos a ver las noticias, vamos a ver las scans de la V-Jump en los próximos días, pero ya han salido las filtraciones, ¿vale? Ya han salido las filtraciones y este modo de cartas online, como ya sabéis, el Kakarot va a tener un modo online, que es el modo de cartas. Y en ese modo... Vamos a poner a Goku de frente. Perfecto. En ese modo de cartas online van a haber cartas con rareza. Las cartas van a tener rareza. Igual que en el Dokkan o en el Legends tenemos rarezas, igual que tenemos en el Dokkan, pues el SR, el UR, el SSR, el LR... Pues aquí también van a haber cartas con rareza. Y dentro del sistema multijugador... Esto, ojo, cuidado, porque es muy importante. Dentro del sistema multijugador vamos a poder jugar campeonatos. Se van a hacer clasificaciones. Va a haber competitivo. Va a haber eventos regularmente y además va a haber torneos, lo cual realmente es brutal y nos abre un abanico de opciones en Dragon Ball Z Kakarot. Queda saber si en el evento de Bandai, que vamos a retransmitir nosotros en Twitch el día 22 de julio, en España creo que será 23 a la 1 de la mañana, a la 1 de la madrugada... Queda saber si van a anunciar la retrocompatibilidad del Dragon Ball Z Kakarot respecto a PlayStation 5, del Fighter y del Xenoverse. Yo creo que sí. Pero lo más importante es que esta actualización está desvinculada de lo que es el DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Al parecer esa actualización es algo que tienen pendiente y que no va a ir dentro del pack del DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Esto lo hace realmente increíble, pero como ya digo, son filtraciones con mucho poder, pero que veremos en los próximos días. Y yo estaré aquí al canal para confirmarlo, por tanto tenéis que darle al botón de like, tenéis que suscribiros y activar la campanita en este vídeo. Y si queréis verme jugar, pues bueno, al Gobs of Tsushima, a cualquier videojuego, ya sabéis que podéis hacerlo a través del canal de Twitch, donde estamos jugando en directo al GTA San Andreas y donde me podéis seguir. Y aquí también vamos a subir un vídeo de cómo es el Gobs of Tsushima aquí en el canal de YouTube. Así que me gustaría que fueseis a darle al botón de like, lo subiremos esta noche. Hoy vais a tener muchos vídeos, por tanto tampoco quiero colapsaros en cuanto a vídeo, ¿no? Esta es la información que manejamos. El modo online está cerca, se va a presentar. El modo online va a tener competitivo, va a tener torneos, va a tener eventos, va a tener rarezas en las cartas, con lo cual realmente es brutal y aún faltan conocer más detalles sobre este modo. Obviamente este modo lo vamos a jugar, lo vamos a traer al canal y vamos a intentar ayudar a todo el mundo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, podéis activar la campanita para más información de cualquier videojuego de Dragon Ball y seguirme en el canal de Twitch. Nosotros pronto haremos directo aquí en el canal. De vez en cuando hacemos un directo. Los dos últimos que hemos hecho se han ido muy bien. Pero bueno, me podéis ver jugar en Twitch si aquí no me veis en directo. Recordad seguirme en Instagram para el reto de los 10.000. Yo os dejo, mi nombre es Marc, gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!